Los heraldos negros se terminaron de imprimir y se distribuyeron en 1919. Salvo la cálida recepción de sus amigos escritores como González Prada, Valdelomar o Eguren, la crítica oficial prefirió guardar silencio, lo cual era una forma de expresar su desconcierto ante una obra que iba mucho más allá de la poética modernista, que era la dominante en ese momento. Desde mediados de 1919, Vallejo venía siguiendo cursos en la Universidad Nacional de San Marcos. Aspiraba a obtener un doctorado en letras, pero sus repetidos problemas económicos no le permitían una asistencia regular. Fue entonces que empezó a considerar la posibilidad de viajar a Europa, tal vez a París, a buscar otras oportunidades. Al fin y al cabo, era París la luz que atraía no sólo a los poetas, sino a todos los intelectuales de su tiempo. Antes de viajar, decide volver a Santiago de Chuco. Quería despedirse de su padre viudo, de sus hermanos, y especialmente deseaba visitar la tumba de su madre. Esta noche, desciendo del caballo, ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. Todos están durmiendo para siempre. Y tan de lo más bien, que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez. Y entre sueños, a cada venia, dice que está bien. Que todo está muy bien. Permaneció en Santiago durante tres meses. Le entusiasmaban las fiestas populares y quería pasar allí las fiestas patronales del apóstol Santiago. Pero ese año, la celebración popular fue alterada por pasiones políticas y viejas rencillas entre familias. Un grupo de partidarios del expresidente Pardo se enfrentó violentamente a otro que apoyaba al dictador Augusto Leguía. Hubo balaceras en las calles y una tienda de abarrotes fue incendiada. Y a pesar de los testigos que exculpaban a Vallejo, este fue involucrado como participante en los desmanes. Esperando que su situación se aclarara, huyó a Trujillo. Pero en esta ciudad fue capturado y llevado a la cárcel. Años después, diría... El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel de Perú. Estuvo preso 113 interminables días. Pero cuando salió libre, en su legajo permaneció siempre la amenaza de la libertad condicional. Después que sus amigos del Grupo Norte celebraron su libertad, Vallejo partió nuevamente a Lima. Como la primera vez, su único equipaje era el maletín donde guardaba sus poemas inéditos. Esta vez llevaba allí un nuevo libro, en cuyas páginas hablaba de su madre muerta, su dolorosa ruptura con Otilia Villanueva y sus penosos días de cárcel. Después de varios títulos tentativos, su segundo libro de poema se editó en el año 1922, con un nombre que hasta ahora resulta inescrutable para los estudiosos de Vallejo. Se llamaba Trilce. Algunos dicen que esa palabra nace de la unión de triste y dulce, que era el carácter que el poeta atribuía a su madre. Pero otros creen que fue simplemente una inspiración de Vallejo, que gustaba jugar con las palabras. Como con su anterior poemario, Vallejo produjo entre los críticos un nuevo silencio incómodo. El mismo Luis Alberto Sánchez, generalmente acertado en sus juicios, escribió, César Vallejo ha lanzado un nuevo libro, incomprensible y estrambótico. Y se preguntaba desconcertado, ¿por qué habrá escrito Trilce el señor Vallejo? La respuesta a la pregunta de Sánchez había sido dada tiempo atrás por el mismo Vallejo, en una carta que enviara a su amigo, el filósofo Antenor Orrego. Hoy, y más que nunca quizá, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Efectivamente, había escrito Trilce para ser libre. Se había liberado de las influencias literarias de la época, y había creado un lenguaje nuevo, capaz de transmitir con intensidad extraordinaria el temblor de la vida. En 1923, le advierten de la posible reapertura de juicio que lo llevó a prisión en Trujillo. Coincidentemente, el puesto de profesor de primaria que había retomado en el Colegio Guadalupe, fue suprimido. Entonces, sin trabajo, con su poesía incomprendida, y amenazado por una nueva carcelería, decide ahora sí, viajar a París. Algunos meses antes de embarcarse, publica un libro de relatos titulado Escalas, y una novela breve, Fabla Salvaje. Finalmente, el domingo 17 de junio de 1923, en una modestísima tercera clase del vapor Oroya, nuestro más grande poeta dejó su patria. Lo esperaba la ciudad, que entonces era el centro del mundo, París. Hay madre en el mundo un sitio que se llama París. Un sitio muy grande y muy lejano, y otra vez grande. París era una ciudad bella, pero muy dura para un hombre sin mayores recursos, como Vallejo. Los ingresos, por las colaboraciones que envía al diario Trujillano Norte, solo le permiten vivir precariamente. Y así, durante los dos primeros años, llega a padecer verdaderamente hambre y dolencias físicas. Pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme. Pero dadme, en español, algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse, y después me iré. En 1924 le llega desde el Perú la noticia de la muerte de su padre. Ya no estaba más aquel hombre que acompañaba cortejos humildes que iban al cementerio de Santiago. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahora él mismo descansaba en esa lejana tierra.